Bienvenidos a un capítulo más de Testers, el día de hoy les traigo el Kia K3, un sedán compacto del segmento B que sustituyó al Kia Rio. Arranca desde los 316 mil pesos y tiene todo para hacer un duro contrincante. Tenemos diseño, seguridad, tecnología. ¿Podrá ser un buen sustituto del Kia Rio? Vamos a descubrirlo. El diseño en general del Kia K3 es bastante atractivo, moderno y futurista. Del frente me gusta su parrilla cerrada en tono negro brillante con los faros con el Star Map que lo denomina la marca y su diseño en forma de L. Más abajo en la subparrilla encontramos muy bien acoplados los faros de niebla y esta combinación de colores de negro con gris. En el lateral vemos una carrocería sedán compacta que eso sí aumenta en dimensiones en comparación con el Kia Rio. De hecho ya le estamos pisando los talones al segmento C. Su principal competencia sería Honda City, Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix y Hyundai HB20 en su versión también sedán. En el apartado de las llantas tenemos rines de 16 pulgadas en bitono por ser esta la versión EX Pack de 16 pulgadas. Algo muy bueno es que tenemos llantas firmadas por Kumo de 205 milímetros de ancho y 55 milímetros de cama excelentes para la Ciudad de México. Y la parte trasera del Kia K3 también es bastante sofisticada. Tenemos una caída estilo o asemejando un fastback. De hecho a mí me recuerda un poco de este lado el Stinger. Pero no se dejen engañar, no es un fastback, es una carrocería sedán convencional. Como pueden ver la cajuela está separada del medallón. Ambas calaveras van muy bien con el diseño y las líneas fluidas del K3. Están conectadas de extremo a extremo por un delgado camino de luz y todo con tecnología LED. Me gusta el diseño limpio y minimalista porque solamente encontramos la leyenda de Kia con el nuevo logo y K3. Más abajo tenemos esta combinación de materiales con un negro satín y este material asemejando un poco aluminio. Amigos y ahora nos encontramos en el corazón de la bestia. La motorización corre a cargo de un 1.6 de 4 cilindros que genera 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque. Y otra cosa más chida es que en la versión equipada, el GT Line, portamos un motor 2.0 de 150 caballos. Y es momento de pasar al apartado de la cajuela que tiene una capacidad de 544 litros. Pero, ¿esto qué significa? ¿Cuántas cosas puedo meter? Para eso voy a llamar a un experto en el mundo automotriz. Gons, ¿cómo estamos? Muchas gracias Alan por invitarme a su canal tan chido. Muchas gracias a toda la banda de testers que los se sintoniza. No, gracias a ti mi querido Gons por siempre estar aquí al puro punto, al pie del cañón, señores. Sin más preámbulo vamos a hacerlo. Primero te tienes que sentar en el borde del vehículo. Ajá, a ver, explícame la técnica. Y luego te quitas los zapatos. Ok. Y tienes que tener zapatos para quitártelos fáciles. Y luego te sostienes, entra el pie, el otro pie y la cadera y luego las manos y aquí ya estás adentro de la cajuela. Es larga, tiene buen ancho, tiene buena profundidad. No, bastante buena profundidad. Bastante buena profundidad. Y eso que este es el sedán. Este es, esta es la versión sedán. Buena altura adentro, sí. Yo creo que aquí caben hasta dos personas. Casero, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a aplicar la técnica del buen Gons. Nos quitamos zapatitos, metemos un pie, metemos el otro y metemos la cadera, miren. Bien, sin ninguno. Por último, cabemos los dos, ¿eh? Entonces, si te quieres poner cariñoso un par de horas, aquí dentro sí vas a poder apretadito. Pero se puede. Pero se puede, sí. ¿Cuántos litros caben aquí? ¿Quién sabe? Pero caben dos personas. Si tú tienes un objeto, el que quieras, la maleta, la carriola, los skis, la tabla de surf, lo que quieras, y es del tamaño de alguna parte de tu cuerpo, ya sabes que va a caber ahí. Ya estamos en los interiores del K3 y lo primero que nos llama la atención es esta combinación de materiales y de colores. Son plásticos, no voy a decir que son de alta calidad y mucho menos. No, son plásticos duros, durables, el ensamble se siente bien, sí, pero no tenemos como textura colchonada, ni piel con las costuras visibles. No tenemos nada de eso, sino que tenemos plásticos duros, pero eso sí con un diseño muy atractivo. Quiero que pongan atención a este panel central que tenemos aquí en el tablero tal cual. Es un panel como de plástico, pero con unas manchas que dan a simular como si fuera la galaxia, como si fueran unas estrellas, y tenemos un bisel en color dorado, que creo que no he visto mucho esa combinación de tonos y de colores en algún otro vehículo. Me gusta y me llama la atención. Igual está colocado de una manera muy ergonómica la salida de aire acondicionado. El diseño de la cabina está espectacular, muy bien, K3 me encanta. Algo que fue muy criticado de Kia es el diseño de los volantes. Dicen que se ve algo anticuado y que se ve austero para la época moderna. Yo creo que está bien, a mí en lo personal me gusta, solamente tenemos este brazo. Y sí, a lo mejor no es muy estético que digamos, pero en este perfil, con este vehículo y al público que intentamos atacar el propósito en general, es la practicidad. Entonces lo veo muy, muy práctico, muy sólido, que también se siente de buenos materiales. Es piel sintética, pero se siente de buena calidad y es muy práctico. Tenemos aquí todos los controles para poder manejar el sistema de infoentretenimiento y la computadora de viaje. De ahí nos vamos a los asientos donde tenemos piel sintética, se sienten muy cómodos, muy bien. Vamos a pasar a esta pantalla que tenemos doble, donde tenemos el sistema de infoentretenimiento y aparte el clúster digital. Solamente tenemos un modo de manejo, así que solamente tenemos una sola vista. Me gustaría un poco que jugáramos más con las vistas, pero no está nada mal. La pantalla de infoentretenimiento es de 10.25 pulgadas y tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, con un audio, un sistema de bocinas de 6. Se escucha muy bien, ahorita lo van a ver, probablemente les hagamos una prueba en Instagram. Algo que me gusta del diseño de la cabina de Kia y que le ayuda a que se vea más limpio el espacio, es este panel en donde controlamos el sistema de infoentretenimiento y el aire acondicionado. Cuando lo tenemos en esta modalidad, podemos controlar el volumen, podemos controlar la radio, el media, cambiar la canción, ponerle favorito. Y con esta perilla podemos sintonizar la estación de radio que nosotros queramos o manejarnos entre los archivos que tenemos. Y si queremos manejar el sistema del aire acondicionado, solamente presionamos aquí, todo es touch, presionamos aquí y ya tenemos los controles del aire acondicionado. Y ahora las perillas sirven para la temperatura del aire, si lo queremos caliente o lo queremos frío, podemos sincronizar ambas áreas, podemos hacer que el aire de adentro circule, el modo del aire, la intensidad en la que va a salir el aire. Y todo es muy fácil y muy intuitivo y ya si queremos ahora controlar el sistema de infoentretenimiento, lo movemos desde aquí y todo es muy rápido. También en este caso tenemos también estos botones que nos ayudan para el aire acondicionado, pero en otros casos de Kia que hemos visto es todo con este mismo panel. Entonces eso se me hace muy bien y nos ayuda a tener una cabina mucho más limpia. Aquí en la parte más baja tenemos nuestra salida USB, salida de energía 12 voltios, tipo C y cargador inalámbrico. Con este foquito nos indica cuándo está cargando y cuándo está funcionando. Vamos a ponerlo a prueba. No está cargando. Ya estamos en los asientos traseros del Kia K3. Lo primero es que voy muy cómodo, tengo mucho espacio aquí en la parte de las piernas, también espacio aquí en la cabeza. Tenemos una luz de vanidad blanca tipo LED. Tenemos dos salidas de aire acondicionado aquí en el panel central. También tenemos dos salidas de energía tipo C, solamente no tenemos USB. Tenemos un pequeño espacio para guardar cosas. Cangurera, pero solamente en el asiento del copiloto. Y pues en general los materiales prácticamente son los mismos que vemos en la parte delantera. Todo es muy cómodo. Voy muy bien. También tenemos un descansabrazos. Que eso sí lo veo algo complicado de la parte de sacarlo. O sea, para sacarlo no tiene así como que ninguna jaladera o algo por el estilo. Y pues bueno, está bien. Tenemos portavazos incluido. En general muy bien, muy espacioso en la parte de acá atrás. Entonces, muy cómodo. Puedo aguantar un viaje largo sin ningún problema. Aparte, el piso lo tenemos plano. No tenemos aquí ningún puente, ningún tren que nos impida el acceso. Entonces, podemos ir inclusive tres personas aquí sentadas cómodamente. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de este Kia K3 y cómo lo hemos sentido durante esta semana de pruebas. Tengo que confesarles que es una evolución. Sí evoluciona a comparación del río. El río era buen auto. A mí me gustaba mucho el diseño del río. Sin embargo, ya se estaba quedando un poco rezagado en cuanto a la competencia. Y con este, pues, se moderniza completamente los interiores, los exteriores. Llega K3 con un diseño modernísimo en la parte exterior, como dices, en el interior. Y muy buenas asistencias avanzadas al manejo. Muy buena comunicación porque tenemos la pantalla de infoentretenimiento con muy buena definición. Aunque la cámara me hubiera gustado una mejor definición, sinceramente. Pero en general los materiales de la cabina me gustan mucho. Me gusta el ensamble, me gusta el estilo. Tiene muy buen estilo K3. Va muy bien con la filosofía que ahorita está marcando tendencia en Kia. Y bueno, tenemos un motor muy ahorrador. De muy buen consumo. Nos está dando, ahorita según la computadora, nos está dando arriba de 17 kilómetros por litro. Yo creo que sí porque lo hemos traído esta semana de arriba para abajo, porque lo hemos estado grabando. Bueno, el viernes cruzamos la ciudad cuatro veces en el K3. Y solamente ha gastado un medio tanque de gasolina. Entonces yo creo que sí. Un poquito, un poquito más, digo, un poquito menos del medio tanque porque está una rayita arriba del medio tanque. Entonces eso habla de que, mira, ahorita nos sigue marcando 400 kilómetros de autonomía. Cuando lo recibí tenía cerca de 700 kilómetros de autonomía con el tanque lleno. Entonces eso a mí se me hace fascinante para un vehículo del diario. Cada vez está más cara la gasolina. Yo siempre me quejo de la gasolina. Yo odio echar gasolina en los carros. Entonces yo si fuera una persona que va diario a la oficina o que trabajas diario en la calle, inclusive, optaría por K3 porque es un vehículo cómodo, avanzado, tecnológico. Aunque eso sí, bueno, Mr. Producer, tú lo probaste más en pista. Tú me puedes dar un poco más ahí. Ahorita te cuento más o menos cómo lo sentí yo en la pista. Nos lo llevamos en un tramito de carretera. Hora y media más o menos recorrí yo en... Tú recorriste en la versión sedán, yo recorrí en la versión hatchback. Se siente bien, pero fíjate que el motor y a estas alturas en la Ciudad de México, Toluca, sí le hace falta, le hace falta. Yo lo puse en modo manual y los rebases son un poco complicados. A veces en subidas, pues el motor muy forzado. Entonces para mí sí es un punto a mejorar. O sea, en ciudad está sobrado el motor, pero ya en carretera a lo mejor no vas a sentir pues no vas a tener problema, pero no va a ser un manejo como muy placentero, muy sport, muy algo que te transmite. O sea, que disfrutes ir en carretera. No lo vas a disfrutar, vas a poder ir sin ningún problema a cualquier lugar en carretera. Pero eso sí, si tu tirada es un auto de carretera, a lo mejor sería mejor opción el K3, pero con el motor 2.0 de 150 caballos. Pero esta versión yo la veo sí un poco más para ciudad, más citadina. Y también hablando de la carretera, otra cosa que no me gustó en carretera, y ahí pues este tema no es tanto del K3, sino es como un poco más de las carreteras de nuestro país. Las asistencias hadas en carreteras sinuosas de nuestro país no funcionan muy bien porque luego los carriles no son de las mismas dimensiones, a veces se pierden las líneas. Entonces cuando vas en un manejo pues como un poquito más divertido, te empieza a corregir cuando no te debería de corregir y en lugar de ayudar pues perjudica. Pero te digo, esto no es tema del K3, esto es tema de las carreteras de nuestro país. En conclusión, pues es un buen auto, evoluciona muchísimo en diseño, en calidad de interiores, en plataforma. También la plataforma la siento, una plataforma más sólida, siento un vehículo más firme en todos los aspectos. Entonces si estás pensando en este segmento, la verdad es que sí, sí voy a ver el K3 y aparte pues este K3 ha sido un super ventas. Desde que salió se ha estado vendiendo, pero... Lo he visto muchísimo en todas partes. Y este color, me encantó, el color así como en azul eléctrico, es un color que me gusta mucho. Nada más el... pues ya es cuestión de cada quien si les gusta o no el diseño. Fíjate que yo he escuchado a mucha gente que dice, a mí me encantó, se ve super futurista. Y otros dicen, no, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es? No sé, no se entiende si es un sedán grandote, una SUV, está muy alzado, está muy alargado. Entonces pues es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Yo cuando lo vi en la presentación, la ve así, le hice como el feito, ya manejándolo como que ya le empiezas a agarrar las líneas y dices, ah, bueno, pues las líneas no están tan mal, no está tan voluminoso. Es cuestión de gustos. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó muchísimo. El K4 se ve que viene también muy bien. Y el K5 yo ya lo vi, lo vi en fotos. Y viene bien también. También un detallito rápido y aquí en exclusiva, en exclusiva con los testers, va a llegar la Kia Telluride. Ah, la grandota, ¿no? La grandota, entonces esa también va a estar interesante, va a estar muy interesante. Ya veremos qué tal. Hasta la próxima amigos, nos vemos en un video más. Chau.